¿Qué es el niño? No sé, es que no deja de toser y como que no puede respirar Doctor García, urgencias Doctor García Chiquito Ya mujer, todo va a estar bien Mi amor ¿Te imaginas lo que siento al pensar lo que está sufriendo mi hijo? No podría soportar que le pasara algo ¿Señores Hernández? ¿Cómo está mi niño? ¿Cómo está? Tengo que ser franco con ustedes Mi amito está muy grave Dios mío ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene, doctor? Neumonía Dios mío Voy a tener que permanecer aquí unos días Lo puedo ver Bien Está bien Mi amito Mi amito Mi amito ¿Cómo te sientes, mamito? No te esfuerces, mi cielo Señor Hernández Necesito hablar con usted Ahora vengo, mi vida Ya tiene los resultados de las pruebas Ya ¿Y qué tiene mi hijo? No tenemos un diagnóstico concreto ¿Qué? ¿Pero cómo es posible que después de tantas pruebas No sepa qué es lo que lo está matando? La ciencia no siempre tiene una respuesta Traten de entender, por favor No No Usted traten de entenderme a mí Me he pasado 12 años Llevando a esa criatura de hospital en hospital Lleva dos meses conectado a esos tubos Lo han dejado casi sin sangre ¿Y cómo que me sale usted que ahora no tiene un diagnóstico exacto? Los síntomas de mi amito son muy extraños Lo más probable es que se trate de un tipo de tuberculosis Pero Por fin se quedó dormido Eres la mejor madre del mundo Tengo algo muy importante que decirte ¿Qué? Estoy embarazada Mi amor Un bebé en casa otra vez ¡Qué bendición! ¿Qué? ¿Qué te pasa, mi amor? Rafael Tengo mucho miedo Tengo mucho miedo De mí tú has sufrido tanto Tú no sabes lo que ha sido para mí Verlo enfermo todo el tiempo Y no poder hacer nada por él A veces creo que Que Dios ha sido muy injusto con nosotros Con mi pobre muchachito No Vamos a tener un bebé sano Hermoso Dios nos va a recompensar todo lo que hemos sufrido Ojalá, Rafael Es que No soportaría ver a otra criatura sufrir tanto A ver, mi amor Respira, respira profundo Eso es A ver, otra vez ¿Qué pasó? ¿Te sientes mejor? Mi amor Mi amor, esta niña está muy mal ¿Qué? Está ardiendo en fiebre Ay, no No, Dios mío, no Por favor, no ¿Qué pasó? No se preocupe Maricarmen está fuera de peligro Bendito sea Dios ¿Ya nos la podemos llevar? No La bebita se va a tener que quedar Cuando menos dos semanas ¿Por qué tanto tiempo, doctor? Pasa por un cuadro de deshidratación muy grave Estuvo entre la vida y la muerte La verdad, no me quiero arriesgar Está muy pequeña Y su cuerpo no aguantaría otra crisis así No No, ella no Por favor, Rafael Dime que ella no va a sufrir como me mito Por favor, dime que mi niña no va a sufrir así Suerte mi corazón Luego nos vemos ¿Vas a salir ahora, hijo? Sí, me voy a tomar un café con unos amigos Pero es que la tarde está muy fría Yo no quisiera que te resfriaras Ay, mamá Carmelita Está bien, está bien Pero por favor, llámame si te llegas a sentir mal Sí, mamita No te preocupes No nos vemos, pa' Pásame bien Tras y vierte con mucho Sí, ¿eh? Tú también ¿Ves el partido? Sí, claro que sí Carmelita No deberías ser tan sobreprotectora con el muchacho Como quieres que sea Memo ha vivido siempre entre la vida y la muerte No puedo ser de otra manera, Rafael A ver, mi vida ¿Cómo te sientes? Es solamente un resfriado, mi amor No, y cuando la vieja de administración se le rompió el tacón Se acuerda ¿Qué tú no te acuerdas? No Yo creo que parté ese día Ese día y todos los demás Tú faltas todo el tiempo De veras, yo no sé cómo le haces para que no te hayan dado de baja, ¿eh? Lo que pasa es que Mi papá pedió un permiso especial Lo que pasa es que viajamos mucho Ah, pues te has perdido de unas buenas Pero si estabas el día que el decálculo llegó medio crudo, ¿no? ¡Órale, órale! ¿Qué onda? ¿Qué pasa? ¡Memo! ¡Memo! ¡Órale, que este cuate se nos va a morir! Hay que llevarlo a los cuidados Memo padece una enfermedad llamada fibrosis quística ¿Fibrosis quística? ¿Y eso qué es, doctora? La fibrosis quística Es una extraña enfermedad Que ataca cierto tipo de glándulas ¿Es grave? ¿Se puede curar? Por desgracia, no Es progresiva y Mortal La fibrosis quística Es un padecimiento hereditario Que afecta Muchas funciones del cuerpo Como la respiración La digestión Y la reproducción Pero Si ni mi marido ni yo estamos enfermos Es muy probable que los dos sean portadores Esto quiere decir que uno de ustedes o los dos Tengan este gen mutante En su código genético Dios mío ¿Qué le va a pasar a mi muchacha? Esta enfermedad Afecta las glándulas de reproducción de mucosas Esto provoca problemas respiratorios y digestivos Es por eso que su hijo siempre ha tenido problemas con las vías respiratorias Esta mucosa Impide Que los pulmones Expulsen las partículas Y esto es lo que provoca que el paciente se ahogue Y pase por estas crisis Y se van a morir ¿Cuánto tiempo le queda de vida? Es muy difícil decirlo Depende mucho del paciente Dios mío Es que no puede ser Tenemos que poder hacer algo Tiene que haber alguna medicina que Que pueda salvar la vida de mi hijo Desgraciadamente hasta el momento No hay cura Sin embargo se han descubierto muy buenos tratamientos Para alargar y mejorar la vida del paciente Pero Tienen que estar preparados para lo peor La mayoría de los pacientes No llegan a los 30 años No No ¿Cómo te sientes mi vida? Trata de descansar Mamá ¿Ya hablaste con la doctora? Sí La doctora Me dijo que tienes una enfermedad Hereditaria Es por eso que siempre has estado malito de tus bronquios Pero no te preocupes La doctora dice que te vas a poner mejor Con unos nuevos tratamientos Que te va a dar Mamá ¿Por qué me amas? No No mi vida No mi amor Por favor no digas eso No digas eso No digas eso No digas algo doctora No puede permitir que mi hijo se muera Estoy haciendo todo lo que está en mi mano Pero Memo Tiene los pulmones muy dañados Yo sé que Este no es el mejor momento Pero Tienen que pensar en Mari Carmen Quiero hacerle una prueba No Está usted diciendo que No, no, no No quiero adelantar nada Pero Mari Carmen También podría tener la enfermedad No Que descansen mi amor Rafael ¿Qué voy a hacer si mi niña está enferma también? No soportaría verla sufrir No podría soportar ver Cómo esa extraña enfermedad Le roba la vida poquito a poquito Vamos a tener fe en Dios Ya ves que la doctora dice que hay Probabilidades de que no la tengan sus genes ¿Sabes? A veces me siento muy culpable Yo les pasé esa horrible enfermedad No, no, no No vea forma de saberlo Así es la naturaleza, Carmelita ¿Por qué mis hijos, Rafael? ¿Por qué nosotros? Son esas pruebas que nos manda Dios Y tenemos que superarlas Superarlas María Carmen también tiene fibrosis quística Tranquila Tranquila Con esto vas a respirar mejor Eso es Tranquila Le suministramos antibióticos para que ceda la infección pulmonar Esperemos que su organismo reaccione pronto Porque está muy débil Y en cuanto se recupere un poco Le vamos a hacer un drenaje para abrirle los bronquios Con permiso Pobrecita de mi niña Si quieres Dove un ratito con Memo Yo me quedo con la niña Fai Fai Mamita 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 Mamita, hijo, soy yo Mamá Mamita, mi vida Mi amor Mi amor Mi amor Mi amor Mi amor Mamita Por favor No me dejes No te mueras No, no, no Memo No Por desgracia la enfermedad de María Carmen está avanzando mucho más rápidamente que en Memo No Mi hija no se puede morir igual que mi Memo La vida no puede ser tan cruel conmigo Si usted viera a mi niña María Carmen es una niña llena de ilusiones De esperanzas Y muchas ganas de vivir No podemos hacer nada para detener esa maldita enfermedad En el caso de María Carmen Hay una sola cosa que se pudiera hacer Pero Es un procedimiento muy complicado y No, no importa No importa Lo que importa es salvar la vida de mi hija ¿De qué se trata, doctora? Lo único que puede salvar la vida de María Carmen Es que se le realice un trasplante de pulmón Desgraciadamente Esa operación solo se realiza en Estados Unidos y Y cuesta alrededor de 300 mil dólares Las encargadas no quieras No, 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 no La encargada es desgraciadamente No, no, no No, no, no No, no, no ¿Cómo te sientes, mi amor? Mamá. Shh, no hables. No hables, mi amor, no te esfuerces. Ahora tienes que guardar toda tu energía para que superes esta crisis. Tienes que guardar todas tus fuerzas. Vamos a necesitarlas para ganarle la batalla a tu enfermedad. No. 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 Mientras grabábamos el final de la historia, Carmelita falleció. Fue algo muy penoso. Sus padres han tenido la fuerza para crear la Asociación Mexicana de Fibrosis Quística, cuyos teléfonos aparecerán en la pantalla, para recabar donativos y poder salvar la vida de muchos niños en memoria de sus hijos Guillermo y Carmen. Amigos, tomen nuestros teléfonos, sigan mandándonos sus casos y cualquier necesidad de datos, aquí estamos a sus órdenes. Nos vemos. Música 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 Gracias por ver el video.